El momento explotará ¿Qué crees que me vas a asustar con eso? Cinco minutos después El día El anime es de otakus y pringaos que no tienen nada más que hacer que sucumbir al escapismo de dibujos de personajes en 2D Los consumidores de anime no tienen derechos y debería recaer sobre ellos todo el peso de la ley Si tienes avatar de anime, tu opinión no solo no cuenta sino que voy a pensar automáticamente lo contrario de lo que me digas En definitiva, el anime es basura y fumarlo es de idiotas ¿Estás lonely? Jeep, Spark, Vlog, Teletran 1 captó nuevamente al... Acabaré contigo, espera un momento Hagan de mí lo que quieran Lo siento pero, no te obedeceré más Ahora soy Autobot ¿Qué haces? ¡Ah!